los tiros del banco de 2 temporada 223 tiros de hacer tiros del banco ya sé que se verá la pantallita a cada cc me gusta poner la visión de rara con los colores invertidos y traer no sé los tiros del banco porque bus no sé se me antojaba ya saben que hice los challenges vayan a verlos en mi canal siempre hay contenido nunca entendí por qué hago esto y mandarlo para acá pero se veía un perro así la imagen vamos a ver qué tal tengo tres tiros guardados vamos a ver qué tal primero todos saben que busco arsinoe arsinoe la chida si me hace anastasia está bien si me hace arsinoe mejor especial de mira arsinoe pero si no hay un diamante perfecto aunque no sé que yo busco pero vamos a ver última oportunidad ah algo bueno ah basura 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 y más basura tiros de basura 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 culero es un pendejo ¡Gracias!